Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Hiper Soriana y les quiero hacer un recorrido por la tienda para que vean las novedades como también los descuentos. Estas tazas están muy bonitas, son para festejar este 14 de febrero. Aquí les voy a mostrar los modelos que hay. No se muevan de su lugar y comenzamos. Parecen las tazas, este otro modelo definitivamente tiene una calificación de 10 y aquí les voy a mostrar más modelos de tazas que ustedes pueden regalar o incluso para consentirse. Hay varios modelos en color blanco con dorado, les voy a mostrar los modelos que hay por aquí. Las tazas están muy bonitas, pero esta que tiene dos corazones en la parte de enfrente se ve increíble. Aquí les voy a mostrar con otros colores y otros diseños de Mickey Mouse. Miren estas tazas, hay para todos los gustos. Estas están padrísimas también. Vamos a seguir viendo porque también vamos a encontrar vasos. Aquí estoy viendo una taza que es especial para mamá, para que puedan demostrarle a su mami cuánto la quieren este 14 de febrero. Había mencionado, también vamos a encontrar vasos para este 14 de febrero. Qué bonito diseño y los colores, el color rosa con el rojo se ven muy bien y aquí les voy a mostrar otro modelo diferente también con corazones. Aquí vamos a ver los platos. Estos son tazones en forma de corazón, tienen buen tamaño y les voy a mostrar también los platos extendidos. Aquí se los voy a mostrar. Hay varios modelos. Aquí en este mueble vamos a ver la gran variedad de tazas que pueden encontrar para todo el año. Aquí les voy a estar mostrando algunos modelos, definitivamente tienen muchísimas tazas padrísimas y esta sucursal está en pilares. Me gusta muchísimo esta tienda porque tiene decoraciones para la casa, tiene utensilios, tazas, hay de todo, pero la verdad es que son cosas muy bonitas y muy selectas, además de que todo lo tienen muy bien organizado. Vamos a ver por aquí lo que es este juego de tres tazones que son de vidrio con su base de metal en color dorado. Son cuatro piezas en total en este paquete y está padrísimo para ponerlo al centro de la mesa. Y aquí también les voy a mostrar estas pasteleras. Miren qué bonitas se ven. Definitivamente si ustedes se dan una vuelta a esta tienda les va a gustar muchísimo. De verdad que es de las más organizadas que yo he visto y he visto muchas piezas que no hay en otras tiendas. Pero bueno, la dirección se las dejo en la caja de descripciones. Y les voy a mostrar una vajilla que es para los más pequeñitos de la casa para consentirlos a la hora de comer. Y esta vajilla es de Disney. Tiene los personajes de Donald y de Mickey Mouse. Aquí les voy a mostrar. Están muy bonitas estas vajillas y voy a seguirles mostrando. Así que no se muevan de su lugar y sigan disfrutando conmigo de este recorrido. Encontrarán una vajilla de Spiderman. Creo que los niños y las niñas pueden compartir. Eso no es ningún problema. Y vamos a ver por aquí estos recipientes que vienen con su tapa. Y por $659 pesos te vas a llevar estos recipientes que te acabo de mencionar. Son seis piezas en total. Tres recipientes de diferentes tamaños con sus tapas. Mostrarte este molde para hornear que viene con su base de metal en color negro. Está muy muy bien. Y tiene un 30% de descuento. Son seis piezas en total. Pueden servirte para organizar tu despensa o tu refrigerador. Vienen dos en este paquete. Y te voy a mostrar uno igual pero con tres piezas. Y hay una gran variedad de recipientes para que organizes tu cocina. Lo que no puede faltar en tu hogar son las copas. Este paquete tiene cuatro copas que se ven muy bonitas en la presentación. Y están en $399 pesos. Aquí te voy a mostrar otro modelo de copas. Estas son para el vino y también vienen cuatro copas en esta caja. Aquí vamos a ver esta ensaladera que trae sus cucharas para la ensalada y tiene también descuento. Estoy viendo estos hermosos vasos de Mickey Mouse que son como de tornasol. Son para el cafecito, el té o el chocolate caliente. Este topper me encantó porque es térmico y puedes mandarle el lunch a los niños y se les va a conservar calientito. Es el momento de que veamos algunos dispensadores de shampoo como también los vasos para los cepillos. Aquí te voy a mostrar varios modelos. Este viene en la combinación de azul con blanco y con dorado. Aquí podrás elegir uno que vaya de acuerdo a tu decoración y a tu estilo. Este juego porque vienen las tres piezas, claro, cada uno tiene su precio por separado. Está el dispensador de shampoo, el vaso para los cepillos y el platito para la garra de jabón. Quiero mostrarles este dispensador en color blanco con madera. Aquí podrás encontrarlos si tú tienes estas decoraciones en tu casa y hay también en color plata. Y también encontrarás estos paquetes que ya vienen listos para que los uses en tu casita o puedas dar un lindo regalo. Vamos a ver estas cajas que a mí me encantan. Son para organizar las cosas. Incluso las puedes usar también como fruteros o puedes organizar cualquier cosa con ellas. En tu baño, en tu cocina, en donde tú quieras, en tu recámara. Mira, estos cestos están padrísimos también. Vamos a encontrar para la ropa como también para los juguetes de los niños. Les podemos dar el uso que queramos o ponerlos en la sala con una linda frazada. Y por aquí te voy a mostrar estos paquetes que contienen tres toallas. Vamos a ver aquí los colores diferentes que hay de estas toallas. Y quiero agradecerles a cada una de ustedes por acompañarme en los recorridos, ya que es un trabajo fuerte el salir y buscar promociones, ir a las tiendas y que nos dejen grabar. Y también que YouTube nos pueda promocionar. Hoy es un canal pequeño, pero deseo crecer muchísimo en este canal. Y eso solamente va a ser con la ayuda de cada una de ustedes. Bien, encontrarás estos moldes. Vienen dos en el paquete que son para hornear. Y tienen un 30% de descuento. Si a ti te gusta la repostería, están perfectos. Este juego de cacerolas, vienen dos piezas aquí en este paquete. Y tienen un 30% de descuento. Quiero que ustedes vean los descuentos que pueden encontrar aquí en Hiper Soriana. Y también vamos a ver los recipientes que están por aquí. Estos recipientes nos sacan de muchos apuros organizando nuestra despensa. Y tienen un 30% de descuento. Vamos a tabla para pizza. Definitivamente está muy bien. Me gustó muchísimo el color. Y tiene un 30% de descuento. Y te voy a mostrar dos modelos más de tablas. Estas tablas son grandes y además son de bambú. Salen excelentes, de muy buena calidad. Y con el descuento del 30% creo que aún mejor. Verás este juego de cubiertos con un 30% de descuento. Recuerda que en este canal vas a encontrar una gran variedad de tiendas con descuento, con ofertas y también con las mejores novedades que han llegado a cada una de las tiendas para que tú puedas hacer tus mejores compras. Y aquí te muestro este set de utensilios con un 30% de descuento. Voy a mostrarles esta mantequillera. A mí me gusta muchísimo. De verdad que esta marca yo he visto en otros lugares que tienen la colección de todo. Es una colección muy grande que maneja esta marca. Pero bueno, aquí les voy a mostrar también estas ollas que son muy pesadas. Definitivamente son muy bonitas también y también tienen descuento. En este set vas a encontrar 13 piezas de hermosos utensilios para tu cocina. Vamos a ver algunos recipientes para la cocina, para organizarla. Aquí puedes poner cereal, puedes poner almendras, lo que tú quieras. Hay diferentes tamaños y sobre todo que hay una gran variedad de descuentos aquí en Soriana. Yo te invito a que me sigas acompañando hasta el final de este recorrido. ¿Cómo se ve esta hermosa tienda de pilares? Yo con esto me despido. No olviden dejarme sus comentarios, una manita arriba y suscribirse a este canal. Yo les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!